Este pedazo de tierra que tiene 2.5 kilómetros de extensión y un ancho variable de acuerdo a la costa del río. Quisimos regenerarlo y por eso tenía que crearse alguien que lo haga. Y se creó la Fundación Malecon 2.000. Creando un impuesto voluntario sobre el impuesto a la renta que pagaban todos los ecuatorianos. Voluntario. Los arquitectos concibieron dividir el proyecto en tres aspectos. El sector central, que es el que inauguramos en 1999, que se llama Plaza Cívica, le dimos el carácter cívico porque estaba al frente de la municipalidad. De la gobernación. Y la característica era que ahí no podía haber áreas comerciales. Solamente carácter cívico. Y así se diseñó. Rodeando al hemiciclo de la rotonda, que es donde ustedes saben que se reunió Bolívar con Juan Martín. Hacia el sur del proyecto, como teníamos al frente una actividad intensa de comercio que se llama Las Bahías, le dimos un carácter comercial. Y ahí está el centro comercial Bahía Malecón, que lo pueden ir a visitar. Y al norte, que tenemos al frente a la Politécnica, le dimos un carácter cultural. Queríamos ver cuál era el área óptima del Malecón 2000. Y mediante cálculos, creímos conveniente aumentar el área, me parece que de 8 hectáreas a 20 hectáreas. Número más, número menos. Eso implicaba ganarle área al río. Teníamos que ver los ingenieros de qué manera le ganábamos el área al río. Sin causar un problema de impacto ambiental en la ciudad. Porque el proyecto está al lado de una de las mejores y más importantes calles de Guadalquín. Entonces, entre otras cosas, decidimos desarrollar el proyecto por etapas. Por ejemplo, para no afectarlo como hubiera sido la afectación si hubiéramos hecho el 100%. Y además, porque íbamos entregando partes del proyecto y la gente veía lo que estábamos haciendo. Malecón 2000 tiene un comodato con el municipio por 99 años de toda el área de este Malecón 2000 y del Malecón del Salado. Entonces, ese comodato hace que tengamos la obligación de desarrollarlo, mantenerlo y cuidarlo durante 99 años, sin recibir fondos públicos del municipio. Todos los bienes que se desarrollaron son pasados al municipio, no son bienes de la fundación. Entonces, todas las edificaciones se traspasaron al nombre del municipio. El municipio es el propietario de toda esta zona. Y Malecón 2000 lo que tiene es un comodato para administrarla por 99, de los cuales vamos 20 ya. Se calculó que para poder dar mantenimiento a este sector, nosotros necesitábamos que el 20% del área total que teníamos sea área concesionable comercial, para que nos genere los recursos que permitan mantener el Malecón. Se hizo la ecuación de cuánto iba a costar el mantenimiento de este espacio público, se lo dividió para el área total y se vio que necesitábamos un 20% de espacios que nosotros podamos hacer producir. Estas encuestas que se hicieron inicialmente las hacemos periódicamente y en base a eso estamos rediseñando constantemente el Malecón con nuevos espacios para garantizar que el uso público siga siendo continuo. Estamos constantemente tratando de innovar este espacio público para que no vaya cayendo en desuso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!